Una amplia agenda de actividad realizó este martes 19 de julio el presidente de la República, Rafael Correa, quien tras arribar a Manaví se trasladó hasta Puerto López, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad. A las 10 horas inició su recorrido por la construcción del malecón de Puerto López, verificó el retraso de la obra y los inconvenientes ocasionados debido a su construcción. Si tenemos un malecón de casi 3 kilómetros, empiezan a hacerlo por partes, terminando 500 metros, empezando por la parte más importante que es el muelle donde vienen a visitar ballenas. Empezaron por el final, intervinieron todos y llevamos meses, años, con calles removidas, llenas de tierra, que cuando llueve se llena de lodo. Al término del recorrido se mantuvo una reunión de trabajo en la oficina del muelle turístico, donde el alcalde hizo conocer la problemática existente del cantón. Siempre han eludido preguntas, nunca se reunieron conmigo. Bueno, le di a conocer todo en blanco y negro. Gracias a Dios él me escuchó. Esperemos que no... Yo sé que las cosas se van a dar. El asunto del agua se lo puse también. Clarísimo que la planta procesadora del agua no sirve, a pesar de todo lo que le habían metido a él. Lo habían cuenteado, pero el hombre ya tiene la película clara. Y terminó diciéndome estas palabras. Miguel, lo basuriaste. El manatario pidió disculpas a los habitantes de este lugar y solicitó celeridad a las autoridades responsables. Yo le pido disculpas a Puerto López, asumo de responsabilidad como gobierno, pero vamos un poquito más allá. Ustedes saben que no es solo el gobierno, es la manera de pensar en Ecuador, la falta de cariño, la falta de espíritu de servir, de ayudar. Los resultados de la reunión fue disponer que los trabajos que se ejecuten a futuro en el cantón se lo efectúe en coordinación con el GAT municipal. Ya les dio, en este caso, las directrices a todos los ministros de que coordinen con la alcaldía, que es lo que no ha estado sucediendo. Les hice conocer que ni siquiera nos entregaron a nosotros los planos definitivos del malecón, cómo podemos saber qué es lo que nos van a hacer o nos están haciendo si no tenemos nosotros respuesta. Asimismo, hizo alusión que esta es una localidad que se ha convertido en un atractivo turístico mundial debido a la llegada de las ballenas jorobadas. Este es un espectáculo único, las ballenas. El Ecuador es un país tan especial que las ballenas cruzan medio mundo para parearse en las costas de Ecuador. Ecuador es el país del amor, Ecuador es el país de los colores, de los olores, de la biodiversidad, una maravilla. Esta obra, cuya inversión es de 10 millones de dólares, además de beneficiar a sus habitantes, constituye un importante aporte para el desarrollo del turismo de este cantón de la costa ecuatoriana, ya que complementa la obra de construcción del muelle para el embarque y desembarque de los habitantes.